Y ya estamos comunicados, ¿sí?, con Pablo Ruiz, quien es periodista y es parte del observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas, desde Chile, ¿no?, con quien vamos a charlar ya mismo. Olivier Rebursen, Mariens Monzón, los saludamos. Buen día, buenas tardes, Pablo, ¿cómo va? Hola, queridos compañeros, efectivamente le hablo desde Santiago de Chile. Bueno, lo primero, un fuerte abrazo al pueblo argentino y al programa Aligar Mi Amor. Bien, Pablo, bueno, bienvenido nuevamente al programa, siempre es un gusto hablar con vos y consultarte. Y bueno, y lo imaginarás, Chile es noticia, de un punto de vista de que se han cumplido 49 años del golpe genocida, criminal, que encabezara a Augusto Pinochet, contra Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular. Y también los ramalazos de esta noticia que ha pasado hace 15 días, pero que sigue impactándonos, que es la decisión en el plebiscito de la mayoría de haber rechazado la propuesta de constitución desarrollada en la convención última, nacida al calor del levantamiento popular, de toda la movilización popular de 2019. Y nos interesaba mucho tu opinión. Algunos han titulado con mucha fuerza que se cierra el ciclo del estallido social, comenzado en octubre de 2019, y por ahí la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Es el cierre o habrá que reformular algunas cosas? Pero esa lucha, esos reclamos, ¿en qué estado están? ¿Pablo? Mi opinión es que es probable, no lo sabemos todavía, si vuelve un estallido social. Lo cierto es que hubo algunos factores. Uno fue este acuerdo por la paz que en noviembre del 2019 se tomó y se pavimentó un camino para convocar a una convención constituyente y hacer una nueva constitución. Esa fue una forma de encauzar, por así decirlo, la rebeldía popular y lograr, por la vida política, buscar una solución. Eso sin duda llevó a una suerte de tregua social y todos los movimientos sociales populares nos metimos en el proceso de primero apoyar a los nuevos constituyentes, de movimientos autónomos, populares, de organizaciones de izquierda, y de hecho la convención constituyente tuvo más del 70% de los votos, de los votos y por eso pudieron llegar a la propuesta de una buena constitución. Entonces, fracasado eso, me queda la pregunta si estaríamos ante la posibilidad que vuelva un estallido social. De hecho, en esta semana los estudiantes, y qué bueno que habláramos de la noche de los lápices, los estudiantes siempre han sido una fuerza de movilización en América Latina que nos recuerda que todavía hay muchas deudas con los derechos humanos de nuestros pueblos y que todavía hay limitaciones y en el caso chileno estuvieron unos tres, cuatro días prácticamente movilizados por la calle de Santiago, paralizando el metro y con fuerte enfrentamiento con la policía. Por lo tanto, me da la impresión que algún sector de nuestro pueblo va a romper esta tregua y va a volver de nuevo a la movilización. Eso es realmente importante, ¿no? Porque si fue el principio, ahora que hay dificultades, se vuelve a la fuente si se quiere. Pablo, entrando en esta situación precisamente que tiene que ver con el revés electoral, el electoral que ha significado la decisión de rechazar la constitución, seguramente tendrás muchos análisis. Muchos lo que dijeron es que la izquierda no pudo articular un discurso único para promover esta nueva constitución, este nuevo proyecto, digamos, es decir, yo le preguntaba al diputado Hugo Guterres en algún momento si no iba a ser un problema este nivel de heterogeneidad o de diversidad en la izquierda que se había impuesto en las elecciones de 2020, porque, digamos, es decir, como que parece que la izquierda no pudo salir a defender públicamente el proyecto. No sé si estoy en lo cierto. Puede ser una de las causas, pero quizá la menor. Lo cierto es que los medios de comunicación en toda América Latina están en manos de los grandes grupos de la oligarquía, de la derecha, de sectores conservadores, incluyendo a la iglesia que también contribuye a mantener el estatus quo de los privilegios que le dan a unos pocos. Por ejemplo, hay algunos datos. La campaña del rechazo 200 veces superó a la campaña del apruebo. Y obviamente los grandes medios de comunicación, diario, televisión y radio, difundieron un montón de mentiras. De mentiras generaron un clima de miedo y especialmente en ese sector que nunca había votado. De hecho, hay más de un 45% que se vio obligado a votar porque el voto era obligatorio. Entonces, ese 45% obviamente pienso que se dejó influir por esta campaña del miedo, también la falta de educación política y también ese 45% de hechos no participa de la democracia, ni de la derecha, ni de la izquierda. Y como se ve obligado a votar, se hizo parte de la campaña del rechazo. También un dato interesante, los grandes líderes de la derecha no participaron de la campaña, escondieron su rostro para que la gente común y corriente no asociara el rechazo con la derecha. Entonces, también esa fue una estrategia. De hecho, Sebastián Piñera hace poco salió hablando y dio su posición. Él escondió su posición de apoyo al rechazo durante todo ese tiempo justamente para que la gente común y corriente, con poca formación política, que no le gusta lo que está pasando, porque lamentablemente nuestras democracias han estado supeditadas a las leyes, a los amarres, a los acuerdos que dejan. O sea, hoy día Estados Unidos se puede permitir que en Chile llegue un gobierno de izquierda, que en Colombia llegue un gobierno de izquierda, etcétera, porque las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos están asegurados. Y ellos saben que no va a ser posible hacer todas las transformaciones que los programas plantean, porque hay limitaciones desde el punto de vista legal y económico. De hecho, algunos dicen que fue una suerte de castigo a la gestión de Gabriel Boric, como todos nuestros países están sufriendo una fuerte inflación por la situación de la guerra, por la crisis económica mundial y también por el endeudamiento grande que dejó Piñera, lo mismo que pasó con Macri, que está viviendo el pueblo argentino. O sea, el endeudamiento, la inflación, etcétera, no son una responsabilidad directa creada por estos gobiernos. Un dato, Gabriel Boric ganó con 4.600.000 votos, la opción a prueba tuvo 4.800.000 votos, pero como el voto fue obligatorio, ganó el rechazo con más de 7 millones de votos. Realmente resulta curioso que un pueblo haya votado en contra de una constitución progresista, moderna, y que protege y fomenta los derechos humanos. Por eso, Pablo, en ese sentido, ¿cómo se vuelve a instaurar esa idea, o digamos, ese proyecto, o a impulsar la educación gratuita, la salud gratuita, más derechos para todos los ciudadanos? ¿Cómo se implementa, o cómo se, entre comillas, o no, educa a la población para que aprenda a defender sus derechos? No teniendo la constitución en este caso, ¿no? Ha sido difícil porque, en cierta forma, los gobiernos democráticos de la transición larga a la democracia chilena se han hecho, de cierta forma, cómplices de las políticas neoliberales. De hecho, en el gobierno de Eduardo Frei, en el año 98, se eliminó la educación cívica, que justamente empodera a las personas para que conozcan sus derechos y sus deberes como ciudadanos. También se restringió el ramo de filosofía, hoy es optativo en la secundaria, y obviamente en muchas escuelas populares, pobres. No hay filosofía porque también se ahorran al profesor de filosofía. También hay una despolitización de la sociedad chilena. Agnistía Internacional, y quiero mencionarlo, que apoyó la campaña por el apruebo. Entonces, bueno, a la Elía, a los grandes medios de comunicación, no le interesa que en una constitución los derechos humanos estén consagrados y puedan ser justiciables, puedan ser conquistados. De hecho, el diario Financial Times de los Estados Unidos elogió la decisión de Chile de rechazar contundentemente una constitución utópica. Así escribieron. Así la calificaba, claro. Y reconocieron que esto, el rechazo, era un ejemplo notable de madurez cívica. Cosa que realmente refleja muy bien que para ellos esta constitución, esta propuesta de constitución, no va de acuerdo con su interés. Y se abre de todas formas un nuevo proceso, y que probablemente se van a elegir nuevos constituyentes, se va a determinar un plazo, y se va a redactar una nueva propuesta de constitución. Pero esta vez yo creo que la derecha va a tratar de frenar al máximo que sea progresista, vanguardista, la nueva propuesta que se elabore en el futuro inmediato. Sí, lo que aparece claramente, incluso de las palabras de Boric, Pablo, es como un discurso que a mí me asusta un poco, un tanto similar al de la concertación, un poco de democracia formal y sostener la institucionalidad, digamos, es decir, como que hubo una propuesta que fue derrotada, y me parece que es el momento que la izquierda lo que tiene que buscar es cómo refuerza su posición ante esta nueva convocatoria electoral, que permita realmente relanzar los motivos, vos mismo lo decías, de la injusticia, de la injusticia estructural, que hizo a la necesidad del cambio constitucional como una de las formas, y que la movilización va a tener que estar mucho más presente todo el tiempo, y buscar mayores niveles de unidad de la izquierda y de la alternativa, ¿no es cierto? Sí, yo espero que Gabriel Boric se empodere, a veces, y bueno, lo veo en la situación de Pedro Castillo, que a veces cuando uno le concede algo a la derecha, al final la derecha termina gobernando y haciendo lo que quiere, si bien es cierto, estamos amarrados por la legalidad, por la constitución y por los acuerdos comerciales, etc. Igual pienso que hay márgenes en que se puede avanzar más y también hacer un emplazamiento verdadero a los dueños del poder, denunciar a los dueños del poder, de la riqueza, que son los que imposibilitan que los derechos humanos no lleguen a muchos, a millones de personas a lo largo de toda América Latina. Bueno, esperamos que Gabriel Boric y el gobierno rectifique y tenga un discurso más coherente y no le dé tantas concesiones a la derecha chilena. Totalmente. Bueno, así lo esperamos por la patria grande, ¿no? Pablo Ruiz, periodista, parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, muchísimas gracias por esta conversación con el Aligar Mi Amor. Un abrazo, querido compañero. Un abrazo. Un abrazo.